Si que te hago falta Como quise devolver el tiempo Para poder abrazarte una vez más Hola No llores más por favor Sé que desde que me marché Tus días son cada vez más difíciles Sé que al acostarte te duele Porque esperas un buenas noches mío Sé lo mucho que deseas que vuelva a tu lado Pero la verdad es que no puedo Porque yo ya no estoy en este mundo Sé que es inevitable estar triste Yo también lloro algo como caen tus lágrimas Porque quisiera poder decirte Dios mío, aquí estoy Pero mis palabras no llegan a ti Y sé que con el pasar de los días es más difícil Porque donde tú mires siempre hay recuerdos míos No llores Pero por favor Tienes que aceptar Que a todos va a pasar en algún momento Así está escrito Quisiera que sepas que el tiempo que conviví contigo Fueron los mejores años que viví Te amé Y tú me amaste tanto No te preocupes más por mí Yo ya estoy bien Me dieron un momento para venir a decirte que estoy en un lugar Donde puedo esperarte en paz Y hay tantas cosas tan bellas Cosas que nunca imaginé Es un lugar realmente hermoso Y algún día lo compartiremos juntos Pero no tengas prisa Vive Y disfruta tu vida Sé que no es fácil Pero deberás aprender a vivir A ser feliz sin mí Recuerda todos los buenos momentos que vivimos juntos Cumple todos esos sueños que tú y yo siempre discutimos Y si tú eres feliz Yo también lo seré Nunca Nunca te dejaré sola Desde el cielo siempre te estaré observando Y ayudándote en cada paso que des Recuerda que siempre estaré contigo Hasta siempre Ya me tengo que ir Recuérdalo siempre Te amé toda mi vida Adiós Recuérdalo siempre nativos Recuérdalo siempre ¡Suscríbete!